El título de la quinta edición, ¡enhorabuena! Muchas gracias Sal para acá, que es que vamos a dejarte salir Que además me traes a mi amigo Chaco Hoy la victoria queda en casa, en casa de Rallys TV Enhorabuena, vaya rally, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bonito, ha sido muy divertido Ha sido un poco difícil, la noche ayer se puso dura Pero bueno, se ha llegado hasta aquí, que mira que parajea después del rally O sea, que perfecto, o sea, muy bien, muy bien, muy divertido Además, no solo primeros del regional, sino también ganar un rally del Campeonato de España de históricos, ¿eh? Pues sí, pues sí, la verdad es que hemos vuelto a las andadas Este coche lleva corriendo en el Campeonato de España desde el año 84 Sí, sí Ha corrido diferentes campeonatos y es un honor que el coche nos haya traído hasta aquí Después de tantos años, 30 años más tarde, que siga aquí corriendo Oye, cómo ha sido la experiencia de hacer un rally en línea Seis tramos, dos días, nieve, agua, bueno, bueno, difícil, ¿verdad? Muy duro, muy duro, la verdad es que ha habido momentos que uno ya no aguantaba más Ya no podía más, era... pues te quedaba sin fuerzas Pero sobre todo los tramos de venta pepín con el hielo ese que había Muy complicado, muy complicado, muy complicado Oye, pues nada, habrá que pensar en cuantas mayores o de momento aquí disfrutar de este ambientazo Este ambientazo, lo más bonito que estamos aquí, nuestra región, lo más bonito O sea, que achurarnos un poco en esta región Bueno, pues nada, darle la enhorabuena a tu Corsa Y vamos a ver lo que nos cuenta Chaco Que Chaco también, yo creo que merece la pena que le dediquemos unos minutos Ahí le tenemos, muchas gracias, ¿vale? Un placer, dedicado a toda Cantabria Muchas gracias Y vamos, vamos a seguir aquí, que le tengo yo aquí a mi amigo Chaco Que ha ganado un rally del Campeonato de España Ahí está, vaya envidia que me das Chaco, hombre Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Jolín, que todos los días no se gana nada más Primero del regional y luego encima, ah, vamos a ganar a estos del nacional Que viene aquí, mira, un Audi, un Porsche, un Golf, BMW, Alfa Hasta un Panda, que es que nos lo hubiese pillado todo Sí, la verdad es que ha salido todo, perfecto Hoy hay fiesta en la Junta No, bueno, que es domingo Bueno, pero mañana no se trabaja Mañana día festivo, mira Torpedo Mírale, qué contento Que ha declarado día festivo Mañana Ahora hay que cogerle Eso sí, que sí, que sí, ¿verdad? Sí, muy contentos Del primero al segundo Venimos de los Cantabros Que esto es regional y español Ay, madre, que estoy yo contento Jolín, felicidades, ¿eh? Muchas gracias Gracias Ha estado difícil conseguir alcanzar a los del Opel Pero al final, segundo, un muy buen resultado, ¿no? Sí, difícil, no, imposible Ayer lo han hecho muy bien Ya nos cogieron mucha ventaja Y hoy hemos sido nosotros un poco mejor Hemos conseguido remontar un par de puestos Bueno, al final, segundos, contentos Vaya temporada que lleva el socio, por así decirlo No ha parado, ¿eh? Además, aquí, al final, acaba en casa Y un magnífico resultado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Estamos contentos todos Porque es un gran sacrificado Oye, que te iba a decir Que ahora lo que tienes que pedir es tú Oye, que el asiento a la derecha Tiene que ser para ti No, 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 no Que hay otros que tienen más ilusión Y van apretando Oye, un rally Además, ha sido un rally un poco difícil Sí, bueno, sí Bueno, a ti te da igual Pero hay que ir dentro del coche Pero, bueno, ¿cómo estaba la venta de PIN? Madre mía, con nieve Muy navideño Sí, con estas fechas Con estas fechas Echevi, un rally, además, como digo Se lo he dicho a ellos también Un complicado, ¿verdad? De lo lindo Sí, está muy difícil Condiciones que a veces no sabes Ni cómo están Parece que ha mejorado el tiempo Que va a estar mejor y no patina Y patina tanto más que la pasada anterior La venta de PIN Con nieve, con temperatura muy baja No sabíamos ni si poner mejores ruedas Peores, daba igual Patinaba de todas maneras Y aguantarse en la carretera Yo creo que ya era un mérito ¿Qué te ha parecido? Yo casi... Tú tampoco los conocías Esos rallies de etapa en línea De un tramo, tramo, tramo Igual es diferente, ¿verdad? Sobre todo Al final se hacen más duros Este rally dice la edición anterior Pero en regularidad de Sport Es un tanto diferente Vas más relajado si quieres Hacerlo están en línea Muy pocas posibilidades De hacer asistencia Si tienes un problema Tienes que aguantarte como puedas O solucionarlo tú mismo Al final se hacen duros, ¿no? Si estamos acostumbrados Quizá a otros rallies de campeonato Que tienes más posibilidades De elegir ruedas o no Cada dos tramos Aquí no Aquí prácticamente te lo haces del tirón Procura no tener problemas Procura no romper nada Que si no lo vas a tener chungo Para arreglarlo Además es un rally de menos a más Ha sido remontando, remontando Hasta el final la segunda posición Sí, ayer hemos tenido bastantes problemas Con... Se nos empañaba el cristal continuamente Y ha habido que hacer tramos ¿Hemos probado...? Funcionó de todo, ¿verdad? La probamos la patata, ¿eh? Pero nada La patata dice la que dábamos al cristal No la patata esta Bien dicho, bien dicho Sí, probamos con la patata en potes Pero los tres primeros íbamos mal Dimos el Rain X o como se llame ese famoso Y nos ponía peor Poníamos el ventilador mal también Limpiaba el cristal con un papel También mal Hoy hemos probado con Fairey A ver si va mejor Al final, bueno Vas como puedes Hoy mejor Y por lo menos viendo Hemos podido correr un poco Eso en el Suzuki no pasa, ¿verdad? No En el Suzuki es como ir Prácticamente una limusín Lleva climatizador Lleva aire Pones los grados que quieres Las luces son de se nos encienden Cuando ellos quieren Ayer se nos saltaban los automáticos Esto es diferente Completamente diferente 33 años le separan a uno a otro Oye, pues nada Felicidades Y a disfrutar de este segundo puesto Que yo creo que te deja también Un buen sabor de boca, ¿no? Sí Y además Bueno, nos levanta un pelín la moral Porque Sí, con la Suzuki, vale Hemos estado ya haciendo algunos resultados En el regional con el 206 Pues hemos roto las dos últimas carreras Y parece que te queda un poco mal Ahora, por fin acabar Y acabar en un puesto bonito Pues, bueno Por lo menos Nos iremos a pasar las Navidades más tranquilos Ahí os está esperando el podio Felicidades a los dos, ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias